Desde la creación del Instituto Politécnico Nacional, uno de los ejes estratégicos ha sido impulsar las investigaciones. A partir del nivel medio superior hasta los posgrados, la comunidad mantiene el espíritu de buscar soluciones a problemas de índole local y hasta mundial. El IPN tiene 20 centros de investigación y 3 centros de innovación e integración de tecnologías avanzadas, Simbestav. En distintas partes de México, entre ellos el CITA en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada uno cuenta con Equipos de trabajos multi- e interdisciplinarios. Proyectos científicos y tecnológicos innovadores. Laboratorios altamente equipados. Redes de investigación con cooperación internacional. El eje rector de la investigación se impulsa a través de apoyos internacionales para que sus investigadores, académicos y estudiantes puedan llevar más allá el conocimiento. Se han obtenido reconocimientos de empresas internacionales. El IPN se ubica dentro de los tres primeros lugares en registro de patentes en México. Se actualizan los programas educativos con carreras estratégicas para el desarrollo de las naciones. Realiza colaboraciones con equipos internacionales. El Instituto Politécnico Nacional trabaja por el desarrollo tecnológico, económico, político, social y cultural de México y el mundo. La técnica al servicio de la patria.